¿Tienes alguna posibilidad de decirme, che, pará, mirá que 2025 esto mejora? ¿En serio? Sí, porque la cosecha, después de dos años de mala cosecha, es raro que haya una tercera cosecha mala, con lo cual debería haber una buena cosecha y ellos son más dólares. El caño, el gasoducto ese que terminaron después de siete años, tiene que haber un plan de estabilización que es complicado, pero teniendo dólares el año que viene y el próximo año vos podés exportar más gas por el caño, el gasoducto, o importar menos, que es lo mismo, necesitas menos dólares. Vaca Muerta es un yacimiento de escala mundial, escala mundial, hay pocos. Te digo que la Argentina tiene una oportunidad productiva, porque el gas, el petróleo, el tema de la minería, el tema de la economía de conocimiento, son todas cosas que nos van a permitir fortalecer la economía. Ahora bien, esa oportunidad de productiva hay que trabajarlo, tiene que haber orden, porque nadie te va a hacer más pozos en Vaca Muerta si no funciona la economía.